Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar este segundo día de las jornadas de metodología e investigación feminista. Hoy tenemos con nosotras a Pam Ordre, María Jaga, Manuela Lombardo y Rosa María Soriano para tratar este taller, este simposium de análisis cualitativo. Es la primera que nos explicará la metodología de análisis crítico del discurso. Ella trabaja en el Center for Youth Work Studies en West London, ha participado en diferentes libros colectivos sobre metodología de investigación con niños y niñas y es miembra del Feminist Review Collective y del Feminist Review Trust. Desde 2007, su investigación se ha centrado en embarazos adolescentes y madres jóvenes, así como el enfoque que realizan sobre educación sexual, las trabajadoras sociales, profesorado y enfermería. También trabaja sobre exclusión social y sobre los derechos de colectivos LGTB. Pues pasó la palabra a Pam Ordre. Bueno, después, para retomar la discusión que manteníamos ayer, que creo que era un dilema de legítima... ¿Cómo legitimizamos las formas mejores de intervención cuando estamos comprometidas con nuestra causa? Tengo una presentación que tiene que ver con este dilema. En cuanto al dilema de la parcialidad y hacer que las intervenciones que hacemos sean lo más poderosas posibles, tengo una respuesta parcial a esto. Vemos que este acercamiento, en este dilema preciso, concreto, hay una posición que tomar más que una solución que dar, y esta es mi opinión. De una forma muy breve os voy a hablar de dónde vengo, de mi trasfondo teórico, de lo que voy a presentar, voy a hablar un poco de cómo hacer análisis discursivo y hablaré un poco de la política, lo que yo veo como política en análisis del discurso y luego hablaré de si yo creo que es una herramienta feminista o no. ¿De dónde vengo? Mi doctorado fue copervisado por Erika Berman en Manchester, en el Reino Unido, y para las que están en análisis del discurso en el Reino Unido, sabrán que esto me asocia con un tipo de estudios, de investigación, de análisis, una subsección dentro del análisis del discurso. Y en el mismo tiempo estuve realizando estudios culturales, lo que significaba leer a Foucault y autores que me daban herramientas básicas y me llevo en esta dirección. En mi doctorado utilicé estudios psicosociales donde la psicología era un objeto de interés, un tema de interés, un objeto de estudio, no una disciplina. Mi política personal, lo que yo aporto es que soy feminista verde, anarquista, queer, y creo que es importante decir, queer, más materialista que libertaria. Mi posición, digamos, que se definiría más como materialista, más que como libertaria. Y de pensamiento anarquista. En cuanto a los recursos teóricos, el tipo de análisis del discurso con el que trabajo es postestructuralista, basado en la subjetividad y el poder de la lengua, del lenguaje, que son centrales, enfocado por Michel Foucault, hablando del poder del conocimiento, instituciones, el poder del discurso, la forma en que la práctica y el discurso se pueden separar, porque el lenguaje es constitutivo. Y una manera de feminismo, una forma de feminismo que demanda una crítica involucrada, con compromiso, a la que se puede llegar por deconstructuralismo, hasta un cierto punto, pero también a mí lo que me gusta es un capítulo que para mí explica muy bien esta distinción. El lenguaje para mí estructura la realidad, y una definición del discurso con el que trabajamos sería que es una serie de términos y frases que definen un objeto, y que el discurso da forma a la práctica y que tienen consecuencias materiales y concretas, o lo que llamamos efectos de la verdad. Sí, hablo bien, el ritmo al que voy está bien. También nos gustaría distinguir entre discursos subordinados y dominantes, y nos gustaría hablar cómo la gente se posiciona de forma diferente en estos discursos, y cómo se diferencia el acceso a ellos o con el diferente grado de influencia o poder en el momento en que ellos usan estos discursos. Interpretivismo, dada la visión postestructuralista de que el lenguaje es interpretivo, pero constitutivo, tiene el poder de construir y definir, y la investigación cualitativa es claramente interpretativa, y el análisis del discurso también lo sería cualitativo, pero aunque es más discutible, tengo algunas dudas en cuanto a que esto sería puramente idiosincrático, el análisis sería puramente idiosincrático, y la respuesta a ello, para insertarla en estos momentos, sería la ansiedad del contexto y la reflexividad, y la información del análisis por parte de lo explícito en que las análisis se toman en cuanto a la perspectiva del investigador, en vez de la perspectiva del investigador. En este punto tengo que distinguir qué tipo de análisis del discurso me refiero, a cuál me refiero, a qué tipo de análisis del discurso. Creo que hay diferentes ramas, hay diferentes ramas o diferentes escuelas de análisis del discurso que podrían fijarse en diferentes aspectos del análisis del discurso, por ejemplo, la interacción entre los que hablan, los ponentes, o puede ser que se centren en comprender un sistema de lenguaje en concreto, o se pueden centrar en examinar las políticas culturales, y ahí es donde yo me fijo más, ahí es donde yo me centro, por ejemplo, lo que yo llamo análisis del discurso crítico, por ejemplo, el centro sería en cómo se mantiene el poder, lo que un discurso en particular permite o hace, y las consecuencias prácticas que tiene, o cómo a las unas personas en concreto se posicionan, o podría centrarse también en la crítica a las relaciones de poder, o se podría centrar en el estudio de las condiciones de posibilidad, para algo en concreto, por ejemplo, yo me interesan las condiciones de la posibilidad de la homofobia, ¿cuáles son esas posibilidades? ¿Qué se requiere para un sistema de género binario y devaluado, en un término devaluado? Y esto es un concepto de Foucault, las implicaciones del interpretavismo, yo diría que son posicionalidad, de la que hablamos ayer, que se describe como tomar en cuenta nuestra propia posición, y escribirla en nuestra práctica de investigación, y el investigador que ya está en la imagen, que en el objetivismo declaran mirar. Y me gusta recordar la siguiente reflexión en cuanto a la reflexividad, la introspección simpatética autocrítica, y el escrutinio analítico consciente de uno mismo como investigador. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es una especie de baile, entrar en la investigación y volver a salir de una forma crítica, autocrítica, y volver a entrar. Es un movimiento necesario para intentar detectar lo que se asume, lo que se toma, lo que se asume, lo que es ausente, lo que falta, para reconocer nuestras propias inversiones, lo que nosotros hemos metido, hemos contribuido a este análisis por nuestra parte. Para la conceptualización, se puede pensar en diferentes maneras, porque hay diferentes tipos de contextualización, se puede pensar en diferentes maneras, no es solamente una ubicación de una sola línea, es potencialmente, entra mucho más detalle. Nosotras queremos centrarnos en un estudio, en su contexto, en el sentido, de ubicarlo en vuestro proyecto, en vuestro sitio, o sea, en el sitio donde vosotras trabajáis, si sois una profesora, o trabajáis como trabajadoras sociales, o con jóvenes, estáis en ese rol, en ese papel, y en esa situación, los otros compañeros, compañeras, compañeras entienden vuestra autoridad, vuestra posición, cómo la entienden, y como parte de esto, queremos tomar en cuenta también que la investigación tiene un impacto en estas relaciones, y cuál será este impacto, y cuál es el signo, cómo cambiará todo esto en las relaciones, en la investigación, y esto es lo que son los participantes, colegas, y diferentes miembros, ahí es donde entran en juego. Semánticamente, queremos contextualizar, y este solo es un ejemplo, por ejemplo, pensando, cómo la gente, cómo nuestra investigación, cómo contempla a nuestra gente, cuando trabajo con niños, los quiero localizar, por ejemplo, en un contexto de un estudio de una investigación de la infancia, y la institución en la que se encuentran, no podría parecer relevante para una investigación, pero para mí, pues sí que lo es. Políticamente, cómo el contexto político da forma a la intervención política que nosotras, como investigadoras, queremos hacer, y cómo la política, y la situación nuestra, las circunstancias políticas en las que nos encontramos, dan lugar a un efecto u otro, pero también nos encontramos con dilemas, cómo enmarcamos, y cómo resolvemos el tema de la ética, cómo actuar de forma ética, cómo articulamos, cómo redactamos las intenciones, los deseos políticos que tenemos y que queremos realizar, y cómo decidimos, cuánto explícitas queremos ser, nuestras decisiones, cómo las vamos a expresar de una forma más o menos explícita, y cuándo es aceptable ser menos explícitas en cuanto a nuestro objetivismo crítico, cuando lo utilizamos para hacer una intervención, por ejemplo, cuando hablamos de la infancia, epistemológicamente, cómo utilizamos la interpretación, pero también cómo utilizamos cuánto decimos sobre nuestra decisión epistemológica, no sé, no estoy segura de que estoy en la posición exacta que yo defendí en 2002, creo que me falta un trozo, bueno, Carla Villegs habla de los tres pasos del análisis del discurso, y esto es lo que utilizamos nosotras, las construcciones se hablan como que se hablan a la existencia, se llevan a la existencia a través del habla, ¿cuáles son esas construcciones que se llevan a la existencia? En segundo lugar, hablamos de cómo la gente se posiciona en la relación a estas construcciones, o sea, qué posiciones surgen de estas construcciones, podemos pensar directamente, pero también podemos pensar de forma indirecta, y luego podemos pensar cómo estas construcciones se relacionan con otros discursos, para mí, esto es el paso más importante de ir más allá del texto, más allá del texto, cuando hablamos del contexto, esto es algo muy importante, me gusta este acercamiento, este enfoque, que es sucinto, no parece que le ponga mucho énfasis en la política, y quiero subrayar esto, pero aunque me gusta Parker's, la descripción de Parker's es muy larga, es una teoría, muy, tengo un programa de tres pasos o de cinco pasos, pero desde Parker's lo voy a intentar resumir un poco, en paso uno, generar el texto, no voy a hablar de esto mucho hoy, sino que lo hablaré en el taller, más tarde, un poco más en detalle, pero normalmente este paso es una preocupación que yo tengo, la generación del texto, es que no se tiene que tomar, dar por supuesto, en segundo lugar, estaremos realizando conexiones, elaborar el discurso, estaremos elaborando el discurso, y es en esta etapa, Erika hablaba de cómo trabajamos en un equipo de investigación, pero si no estamos en un equipo, podemos utilizar colegas, estudiantes, participantes, para llegar a generar, a un punto donde generamos, y no somos restrictivos, generamos asociaciones, y Parker sabe una frase muy bonita, no ignoréis las asociaciones, generar asociaciones, tantas como podáis, no detengáis los que parecen, los pareces que estén en los bordes de la inconsciencia, que no sean muy relevantes, que sean un poco quizás temas de cosas implícitas, o cosas que parecen secundarias, la idea es maximizar estas asociaciones, y dentro de ellas, pues elegir, porque tenemos muy claro lo que queremos hacer con el análisis, la diferencia con el análisis que compartimos hoy, es que no tengo un centro muy claro, un foco muy claro, tengo un documento y sé por qué quiero analizarlo, porque hay algo que tiene jugo, y para mí eso es lo que me motiva, para identificar objetos y sujetos, esta es a la etapa tercera, en cuarto lugar, pensar en los derechos y papeles, ¿quién puede decir qué? Y en el último lugar, ¿y por qué? Las relaciones institucionales, diferentes ideologías, diferentes visiones del mundo, diferentes instituciones en el sentido de escuela, en mi caso fue escuela, o también puede ser familia, universidades. Tengo un ejemplo que me gustaría ver aquí, es el ejemplo de un documento en el que he dedicado mucho tiempo, en el Reino Unido tenemos un tema que es la educación en la relación de sexos, y la verdad es que ha evolucionado y ha mejorado de una forma importante, pero tiene serias limitaciones, es un poco limitado, digamos, es la guía de educación en las relaciones de sexo, sexo y relaciones. Cuando hablamos del objeto en sí mismo, de sexo y relaciones, eso se construye como un área importante de aprender, de que los niños necesitan para tener confianza y tener vidas independientes y saludables, se necesitan abordar cuestiones moralmente y socialmente difíciles y que implican otras áreas del currículum. Habla del sexo solo como algo negativo y arriesgado. Qué sorpresa, ¿verdad? Se habla como heterosexual por defecto, porque se habla de reducir el embarazo adolescente, y este es el contexto, se asume este contexto, y lo que se habla de la exclusión social, y la preocupación era el número de embarazos adolescentes en el Reino Unido, porque económicamente estas chicas no eran activas económicamente, de ese era el contexto político. No es una sorpresa que la construcción de sexo sea que el sexo lleva al embarazo. Todo el documento lleva a las razones de retrasar, para retrasar la actividad sexual. Y el embarazo no deseado se construye como algo indeseable y que se puede evitar, y es un tema de tomar las decisiones de una forma mejor. Hay que mirar lo que no se ha dicho, ¿no? Fijarnos en lo que no ha sido dicho. El sexo no se construye como un potenciador de las relaciones del bienestar. O sea, que no es como cuándo y cómo, sino cómo lo hacemos para evitar... O sea, que es algo que no tiene mucho que ver con la agenda de los jóvenes. Cuando nos alejamos del documento, es posible pensar en la educación del sexo como un derecho humano. Tenemos derecho a ello, bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Tenemos derecho a proteger nuestra salud. Y la parte de esto es también el derecho a la información. O sea, que es reducción de riesgo, sino autonomía sexual en lo que se fija este documento. Y si pensamos en esto de una forma histórica, con perspectiva social, el tema moral es muy fuerte, eso históricamente. Incluso hace 30 años la moral era no hablar de sexo con los hijos. En cambio, en este documento, hay un poco de cambio. La moral dice que hay que informar a los niños con información técnica y racional sobre no tener sexo. Las posiciones del sujeto son muy concretas. Los jóvenes se perciben como que tienen unas necesidades que tienen que tomar decisiones futuras y sienten una atracción. No una atracción no muy sexual, muy fuerte, sino algo... El sexo siempre se mira como algo futuro para la seguridad, algo que no amenaza, porque la atracción de ahora se define como algo suave. Y es una discusión de los estudiantes que se asocia con algo proteccionista, un discurso proteccionista, pero proteger a los niños del abuso sexual, proteger a los niños de los materiales sexuales. Por ejemplo, de materiales sexuales explícitos. Pero no es un discurso que empodera a los niños. Esos dos términos que hablan de los mismos niños se utilizan en diferentes frases, en formas deliberadas. Si se habla de sexo, se hablará de jóvenes, pero no cuanto. Hablan de sexo, hablan de alumnos, y por tanto es como incoherente. Los padres se hablan de que tienen valores, que deberían informar el programa escolar. A los jóvenes no se les otorga ese respeto. Y la sexualidad se habla como un tema de discusión para que los alumnos puedan abordar. Todos los alumnos necesitan hablar de sexo. No se habla de justicia, porque la sociedad tiene que cambiar. Si no, no es una defensa de la justicia social, sino que son pequeños pasos que se van tomando. ¿Cómo se relacionan estas construcciones con otros discursos? El discurso a los alumnos habla de la protección de los niños, protección a la infancia. La homosexualidad dice que es la cualidad de un individuo, como una necesidad diferente de aprendizaje. Y la garazo adolescente se conecta con un paisaje político, con un mensaje de anticoncepción, que es más importante porque se relaciona con el bienestar material de la población. O sea que vemos como el análisis de Parker nos hace pensar que las instituciones del individualismo se ven apoyadas por estas teorías a la hora de gestionar los riesgos y de la fertilidad. En cuanto a la política de la CDA, causa y análisis, del análisis causal, el investigador tendrá en cuenta la política, la selectividad consciente, la conciencia no deliberada, los bloqueos y espacios ciegos, no deliberados inconscientes, las obsesiones, las bases del lenguaje y los momentos históricos y geopolíticos que a veces no entendemos. La importancia de utilizar la política para el análisis tiene muchas facetas. La importancia de reflexividad, por ejemplo. Cuando en el contexto discursivo estamos limitados, Erika Burman habla de un niño que dice algo así como algunas veces las bicicletas de algunas gentes las roban hablando de la bicicleta y habla como se puede interpretar de diferentes maneras, pero es un campo abierto. Si miramos a los dinámicos de poder, que es un niño de seis o siete años, están en una escuela, tienen la autoridad de la profesora de aparcar en un sitio prohibido. Si hablamos de la dinámica de poder de una forma política, vemos que esto no es una amenaza que sea el robo de la bicicleta, que podría parecer una amenaza que la amenaza es el robo de la bicicleta. ¿Para mí es una herramienta feminista el análisis del discurso? No, no, no lo creo. No creo que sea una herramienta feminista. Sin embargo, pienso que sea una herramienta para las feministas, que las feministas puedan utilizar. O sea, sí, creemos que tenemos que aportar nuestras propias políticas. No está garantizado por el enfoque. Es lo más importante que creo que tenemos que llevarnos de aquí. Hay que traer explícitamente nosotras mismas. Quizás debatiremos cómo de explícitas debemos ser. Pero esto es lo que no podemos esperar que nos dé la teoría. O sea, que esto es como digo los demonios en el detalle se refieren a esto, cómo lo utilizamos en política, cómo lo reflejamos. Muchas gracias. 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 Gracias.